Hola a todos, Baruch Hashem, buenas tardes a todos, Baruch Hashem, gracias a Kao Brujo, estamos aquí nuevamente por un nuevo día, dándole gracias a Kao Brujo porque hemos comenzado una nueva semana, comenzamos una nueva parasha, parasha Kitabob, perdón, y todavía pues Zoom está trabajando con el programa técnico que ellos están teniendo para poder comenzar, no soy yo, hay muchas personas, para poder comenzar a publicar y dar las clases a través de nuestra página, Shalom. Bueno hijo, pero mientras tanto sucede eso, vamos a estudiar un poquito sobre el tema de Munah, y antes de todo, anoche pues estábamos en nuestro evento cara a cara con el señor Meyer Shalom, y pude observar personas que escriben que tienen miedo, uno de los puntos que tenemos que aprender, que a Kao Brujo, el Dios de Israel, no hay que vivir con miedo, posiblemente en su Dios, en el dios de los cristianos católicos, inclusive personas que dicen que es el niño divino, divino niño, divino Dios, o cosas así, realmente vemos que han influenciado en las personas con miedo, y realmente el miedo es provocado por Eliezerah, no por Akadosh Baruch Hu, el Dios de Israel, Hashem, nos dice a nosotros que tenemos que aprender a temerle, pero hay que saber que temor, es un temor de amor, porque si ese temor no existiera, la gente realmente no le tuviera temor a Dios, si el miedo, el miedo, Hashem no quiere que la gente le tenga miedo, como hacen los cristianos que le tienen miedo a su Dios, o que son esclavos de su Dios, Hashem no quiere nadie esclavo, Hashem nos liberó de la esclavitud, que es nuestra malinclinación, Akadosh Baruch Hu, que sea que seamos libres, pero libres, si, de una forma correcta, no es una libertinaje, sino que seamos libres bajo que seamos santos, que nos santifiquemos, que caminemos, que vivamos con moral, con ética, con buen comportamiento, con buenos pensamientos, eso es lo que desea que los propuse, e inclusive el arrepentimiento, hay dos puntos de arrepentimiento, ¿sabes? Están escuchando un shibur esta mañana de Oaxaca, de México, y habla sobre los dos puntos de arrepentimiento, uno que es por temor al castigo y otro por amor, ¿cuál de los dos es mayor? El temor, el arrepentimiento por amor es un nivel más elevado que el arrepentimiento por el castigo, ¿sí? Porque si realmente no hubiera castigo, la persona no se arrepintiera, ¿sí? Entonces, si no hubiera realmente que Hashem va a disciplinar a esa persona, la persona seguirá haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, el arrepentimiento por amor, ¿por qué? Porque yo me doy de cuenta que Dios me sostiene, que me ayuda aquí, que me ayuda acá, ¿sí? Que no es verdad, que no es buen, no sería correcto y tampoco grato o lógico, que Hashem me dé todas las cosas y yo como lo estoy tratando, ¿sí? Estoy siendo ingrato, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la persona reflexionar, despertar, introspeccionar a dónde me estoy dirigiéndose, porque soy así, si Dios me trata a mí con bondad, me trata a mí con amor, me trata a mí con misericordia, entonces esa persona hace un arrepentimiento por amor, porque se da de cuenta, ¿sí? Todo lo que el Padre Celestial le da y cómo se comporta como él, ¿sí? Entonces, pero la persona que se comporta con, que dice, pues me arrepiento por temor al castigo, sí es arrepentimiento, pero es un nivel muy bajo, no lo está haciendo porque lo quiere hacer, sino porque tiene miedo a algo, ¿sí? Entonces, lo mismo, servir a Dios por miedo, eso no es servir a Dios, ¿sí? Servir a Dios con temor. Y el Shint dice, Amar, amarás, ¿sí? Amarás, aprender a amar a Dios, no temerle. Tiende que ahora, pues, voy a buscar a Dios porque Dios no tiene el poder de redimirme, y si no lo busco, pues, no me voy a redimir porque no quiero ir al infierno, porque no quiero ir aquí. Entonces, lo estás haciendo, ¿sí? La persona lo está haciendo por un punto de temor, de miedo, ¿sí? Dejor dicho, de miedo. El temor hacia Dios es el amor hacia Dios, ¿sí? Temer a Dios, ¿sí? Temerle, una persona cuando está enamorada, pues, teme de que, de que la persona se aleje, ¿sí? Que la persona no se guarde, ¿sí? La persona debe tener temor, temor al pecado, ¿sí? Eso es lo que Hashem dice, ¿sí? Temor al pecado. Temor a que no peca, a que el pecado, ¿sí? A la mala inclinación me aleje del amor de Dios, ¿sí? Eso es temor. Temor con amor. No un temor de que ahora soy esclavo, que tienes que ser esclavo de Yeshua, o tienes que ser esclavo aquí, tienes que... Eso no, eso no proviene de Dios, ¿sí? Eso proviene de la mala inclinación. Eso proviene del Satán, ¿sí? Eso no proviene absolutamente de Dios. Entonces, ayer desea que, que seamos, ¿qué? Libres, libres, ¿sí? Que seamos libres en nuestro interior, ¿sí? Que le podamos servir, ¿sí? Con amor, con libertad, no con temor, ¿sí? Y lo mismo sucede cuando en la escuela nos preguntamos por qué vienen muchas pruebas. Porque si la persona no tuviera pruebas, si la persona inclusive no tuviera caídas, no tuviera realmente sufrimiento, no se acercaba a Dios, ¿sí? Si la persona no tuviera un eje para que pudiera acercarse a Dios, no se acercaba a Dios. Por eso vemos que muchas personas ateas creen, ¿verdad? Dicen que no quieren creer en Dios, ¿por qué? Porque no quieren sentirse que están haciendo algo, ¿sí? No se quieren sentir manipulados, no se quieren sentir, este, como que tiene que... Una obligación, ¿sí? Y por eso en su mentecita ellos dicen, no, no hay Dios. Pero sí, tienen muchos hay Dios. Lo que pasa es que piensan así para que no sentirse como que están haciendo algo mal. Lo mismo con idolatras, ¿sí? Ellos tienen un ídolo, ¿sí? Y que le dice esto, 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 esto. Pero es algo que ellos mismos han inventado, ¿sí? Y que, ¿para qué? Para que el ídolo no le puede decir lo que está mal, lo que no está bien, ¿sí? No lo escuchas, o automáticamente ellos tampoco lo escuchan. Entonces, aunque el ídolo le dijera a ellos, ¿sí? Porque ellos son ídolos, ¿sí? No hay ídolo exactamente a lo que ellos adoran. Ellos mismos hacen ídolos, ¿sí? Entonces, ellos no escuchan como el ídolo no escucha, ¿sí? Así que hay que abarcar un poquito más en eso porque es realmente preocupante que muchas personas piensen, ¿sí? Que son esclavos, ¿sí? Que están con miedo, ¿sí? Desde niños les enfocan en cosas de miedo. Nadie va a esto por esto. Que si no te vas a perder. Que si no te vas a ir al infierno. Que si no te vas a ir a eso es miedo, ¿sí? Entonces, si no existiera ese infierno, la persona no sintiera ese miedo. O sea, la persona no está sirviendo, ¿sí? A su Dios, ¿sí? Porque quieren servirlo, ¿sí? No porque lo estanque con miedo, atemorizados, ¿sí? A no ir al infierno, a no ir aquí, no ir a... Entonces, no está sirviendo a nadie, ¿sí? Incluso por amor. Hay gente que dice que sirven a su ídolo por amor, ¿no? Cada uno como una persona... Eso no es amor. Eso es ceguera, ¿sí? Eso es una persona ciega. La persona que realmente está ciega. Y adora su ídolo por supuestamente por amor, ¿sí? Muy bien. Así que vamos a ir tocando un poquito más adelante sobre estos temas. Porque realmente hay muchas personas que... A que a dos burbús desea sacar de esa idolatría. No es que entre en el pueblo judío, claramente. No somos profilitistas. Inclusive quiero aclarar que yo no estoy atrayendo a gente de judaísmo, ¿sí? Yo lo que quiero es que las personas conozcan de un Dios verdadero. De un Dios que da libertad. De un Dios que realmente es real. El Dios de Abraham y de Jacob. Que las personas entiendan y conozcan que le han engañado por miles de años. Diciéndoles que el Dios de los cristianos y de los católicos es el Dios de Israel. En nadie. En nada. No es el mismo, ¿sí? Hay un solo Dios y no es el Dios de los cristianos. Y no es el Dios de los cristianos, de los católicos. Y no es el Dios de los islámicos. Y no es el Dios de los chinos. Bueno, ¿sí? Es, ¿verdad? Acá lo produjo, eligió un pueblo para que llevara luz a las naciones. Y eso es lo que deseo. Que ustedes aprendan a conocer a ese Dios verdadero, ¿sí? Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. ¿Sí? Eso es lo que quiero. No estoy buscando que las personas se conviertan en judaísmo ni nada por el estilo. Sino que puedan vivir una vida realmente verdadera, normal, ¿sí? No con mentiras, no adorando a ciertas cosas que no existen, ¿sí? Así que quiere el creador de nosotros. ¿Qué quiere el creador de ti, de ti, de ti, de cada uno de ustedes? Pues enséñanos al sabio que el creador no viene con quejas a sus criaturas, ¿sí? Así que, de la misma forma, como nosotros, el haché no viene con quejas hacia nosotros, nosotros tampoco debemos de qué, de ir con quejas hacia él. Y es decir, que él no le exige al hombre que cumpla lo que está por encima de su habilidad y de sus fuerzas, ¿sí? Así que, Alcadosh Baruj Hu sabe, conoce muy bien el nivel de cada uno de nosotros. Como está escrito en el libro de los Salmos 103, 14, pues él conoce nuestra inclinación y, por lo tanto, él dice a cada uno lo siguiente. Escucha, hijo mío, pedirte que nunca peques es realmente imposible. Porque hay muchos preceptos que no puedes cumplir todavía y tampoco puedes corregir todas tus malas cualidades de un día para otro, ¿sí? Pero pedirte que te arrepienta y que reces pidiendo por el futuro, sí que es posible. Esto está en tus propias manos y es la única forma para que un día puedas llegar a cumplirlos. ¿Qué pasa cuando una persona, sí, el ejemplo de otra tradición con cristianismo, va a un altar, sí, allá, lo obligan a aceptar a su ídolo, sí, a su dios, ¿sí? Que inclusive la persona no va por su propia elección. Muchos son obligados, muchos, sí, es una costumbre que mataban a nuestro pueblo si nosotros no nos convertíamos al catolicismo, ¿sí? Entonces, obligan a la persona, y si no es un fanatismo, sí, o un sentimiento, ¿verdad?, de maldad, porque realmente no va, sí. Cuando digo maldad, es como un fanatismo, ¿sí? O un sentimiento que después se evapora, ¿sí? Y eso, pues, todo lo que se evapora es algo malvado, ¿sí? Algo que realmente no es real, ¿sí? Sino una mentira que la persona siente, ¿sí? Realmente no estoy diciendo que la persona sea malvada, el Bessalón, ¿sí? Sino ese sentimiento que siente. Muy bien. Y vemos que van allí, aceptan, y después las personas están ahí como que juzgándolas. Si se mueven aquí, están mal. Si hacen esto, están mal. Y le dicen, no, pero mira, tú no aceptaste a Jesús, ¿sí? La persona se siente cohibida, se siente mal, ¿sí? Acá de Sorujo no decía que una persona se sienta así. A Chen sabe que cada persona, ¿sí?, tiene que, tiene, trabaja con que está por encima de su habilidad y sus fuerzas, ¿sí? No le exija a la persona que vaya por encima de su nivel, ¿sí?, de sus fuerzas. Sino que él mismo conoce que la persona tiene una mala inclinación, ¿sí? Y que esa persona lucha cada día, ¿sí?, de la mejor manera posible, ¿sí?, a su velocidad, porque no todo el mundo trabaja a la misma velocidad, ¿sí?, y realmente ir muy rápido, realmente no es algo. A cada persona está diciendo a la persona, tienes que aceptarme para que te redimas, tienes que aceptarme, porque si no me aceptas, no vas a ir al cielo, no, si no te vas a ir al infierno, ¿sí? Díame, eso no es acá de Sorujo, ese no es el Dios de Israel, el Dios de Israel, sí, él sabe, ¿verdad?, recibimos, ¿qué?, reprimendas de él, y sí, él nos disciplina porque él ama, ¿verdad?, el hijo del padre que ama a su hijo lo disciplina, ¿sí?, pero él nos disciplina como ese amor, ¿sí?, no para hacernos daño, no como el cristianismo, que este día este Dios lo disciplina, y si no te vas a morir, y si no te vas a ir al infierno, y si no te vas a ir aquí, no, eso no es el Dios de Israel, el Dios de Israel es un Dios de amor, ¿sí?, es un Dios de luz, un Dios de verdad, un Dios de compasión, un Dios de misericordia, un Dios que realmente le gusta que haya una relación buena entre familia, que haya una relación buena, ¿sí?, entre su pueblo, que haya una buena relación entre hermanos, ¿sí?, entre padres, ¿sí?, que haya una buena relación, ¿sí?, que haya paz, más que toda discordia, ¿sí?, y por eso es que vemos que hay muchas personas que están encerradas en un mundo, ¿sí?, de mentiras, y la tienen paralizada, como una estudiante, ¿sí?, que ayer les quiero unas cuantas cosas, y eso me puso un alarme de preocupación porque son personas que realmente quieren servir a Dios, realmente quieren buscar la verdad, pero están ya llenos de mentiras, de engaños, de que de niño soy cristiana, que tengo que ser aquí, que tengo que ser acá, y si no soy así, si mi familia me va a abandonar, mi familia aquí, si hay aquel u otro, o Dios se va a molestar conmigo, o Dios no me va a amar, o Dios, ¿a quién ama a la persona? ¿Usted sabe por qué? No solamente porque la creo, el chino es mala persona porque sabe que es frágil, sabe que la persona es que hace pecado, ¿sí?, cuando está visto que un enfermo, digo, una persona vaya a un médico, a menos que esté enfermo, ¿sí?, el chino permite todas las cosas para que te acerques a él, ¿sí?, pero no, en el cristianismo la gente vive con miedo, con terror, por eso la gente sigue caminando y entran y se van y no sigan haciendo las cosas como ellos, ¿por qué? Porque todo es dominante, ¿sí?, y tienes que dar esto, y tienes que dar lo otro, y las iglesias enriqueciéndose con el dinero del pobre, ¿sí?, y si te pasan por aquí el papelito y tienes que dar un dolor, no, todas esas cosas, ¿sí?, las tomaron acá, ¿sí?, tienes, inclusive aquí nosotros cuando damos el mazel, ayudamos, vemos los estudiantes creciendo, ¿sí?, la yeshiva, muchachos estudiando, eso, tienes, ¿sí?, pero tiene la gente intimidada, completamente intimidada, y yo los entiendo, ¿sí?, yo los entiendo muy bien, ¿sí?, pero tía, si no tienen, si quieren salir de esa esclavitud, porque están realmente en una esclavitud, su ídolo y su mala creencia que le inculcaron, ¿sí?, le dieron una mala esclavitud, tienen una esclavitud, y lo único que piensan en su mente, inclusive no piensan, no piensan ya en el Padre, ahora lo único que piensan en el Hijo, y ahora es Dios, y ahora le cambiaron nombre, los mesiánicos le llaman por otra forma, ¿sí?, es un revolú, a pesar de que en el pueblo de Israel, nosotros sabemos que hay diferentes casas, ¿sí?, está los jazilines, está los yameaní, está aquí, está acá, pero, tíganle, todos saben que el Dios de Israel es un Hashem, y todo el mundo le llama por el mismo nombre, si no es Boreolán, ¿sí?, si no es Adonai, ¿sí?, y se usa Adonai solamente cuando se lee Sefer o cuando se está haciendo una plegaria, diciendo, ¿sí?, pero en ellos hay diferentes, si no es por acá una cosa, si no es por acá, realmente tienen, tienen una, una divisiones, ¿por qué?, porque están en una mentira, ¿sí?, que tienen que tomar esa valentía y romperle esa idolatría, ¿sí?, esa idolatría, porque Dios no quiere que usted sea, ¿sí?, Hashem no quiere que usted sea dueño de una esclavitud, de un miedo, ¿sí?, sirven a su Dios por miedo, ¿sí?, Hashem no quiere que la gente les sirva por miedo, el Dios verdadero no quiere que les sirvan por miedo, porque eso no es servir, eso porque la persona no está sirviendo realmente, ¿sí?, es como un esclavo que sirve, tiende a hacer el trabajo de su amo, porque le tiene miedo que le peguen, o tiene miedo que no le den de comer, o tiene miedo que esto, o que los maten, eso, eso no es servir, eso no es servir, Hashem nos da que a nosotros recompensa inclusive por servirlo, nos ayuda, claro, dependiendo del esfuerzo, es la recompensa, si usted toma algo y lo lleva a una milla, no es la misma recompensa que si usted la tomara y la llevara a tres, ¿sí?, dependiendo del esfuerzo, pero recompensa a la persona, ¿sí?, y aunque la persona lo haga con el interés propio también lo recompensa, lo que pasa es que la persona que lo hace con interés propio lo va a perder rápido, porque lo hizo con interés propio, la persona que no lo hizo con interés propio va a ganar más abundancia, ¿sí?, entonces esa es la diferencia, así que analicen mucho eso, así que esto fue lo que ocurrió al comienzo de la creación, Caín fracasó al ofrendar un sacrificio inadecuado y el creador no lo aceptó, Caín se estirteció y se culpó a sí mismo, por lo que el creador le reprochó diciéndole, ¿por qué te has enfurecido y por qué has decaído tu semblante?, le dice, ¿verdad?, le dice Hashem, el grupo le dice a Caín, ¿sí?, ¿por qué?, lo cual no estaba tratando de ayudar, ¿por qué?, ¿por qué ha caído tu semblante?, ¿sí?, ¿qué pasó contigo?, ¿sí?, lo único que estoy tratando es de que, ¿verdad?, enseñarte a que mejores tu, ¿verdad?, tu ofrenda, que mejores tu bisbá, ¿sí?, y vemos que presten atención, el creador no menciona en absoluto la ofrenda inadecuada que lo llevó al fracaso, no le reprochó por ser orgulloso, no lo, ¿verdad?, lo que lo llevó, ¿verdad?, no lo reprochó por nada, lo que lo llevó a ofrendarle las obras del campo, tampoco lo reprendió por no haber rezado pidiéndole que le diera el mérito de llevar una ofrenda que fuera bien recibida en el cielo, el único reproche fue por la manera en que reaccionó ante su fracaso, yo que no le reprochó nada, ¿sí?, ni por su orgullo, ni por la forma como, este, ni por lo que llevó de ofrenda, no, ¿sí?, ¿bien?, le reprochó por qué, entiende, por qué reaccionaste, enfureciéndote y culpándote a ti mismo por el fracaso, ¿sí?, eso es lo que hace la mala indignación con la persona, hace que la persona caiga, ¿sí?, a Yesara no le importa que la persona peque, a Yesara lo que le importa es como la persona reaccione después de pecar, ¿sí?, eso es lo que realmente tranca a la persona, ¿sí?, eso es lo que realmente paraliza a la persona, a Yesara no desea que una persona tenga miedo y que esté paralizada, ¿sí?, y que tenga, este, terror, ¿sí?, porque me voy a ir al infierno, ¿sí?, a Yesara no quiere eso, inclusive estamos más, ¿verdad?, cerca de los días de Rosh Hashanah, del día del juicio, no hay que tener miedo, a Yesara no desea que tengas miedo, el Satán sí desea que tú tengas miedo, ¿sí?, el Yesara desea que tú tengas miedo, ¿sí?, pero viene, a Yesara no desea que tú tengas miedo, ¿sí?, a Yesara lo que desea es que te levantes, fracasaste, te levantes y con, ¿verdad?, con una buena actitud, en frente, ¿verdad?, te levantes, ¿sí?, gracias Hashanah porque me caí, con una alegría, gracias, ¿sí?, ¿sí?, y acepta hacer una confesión, Hashanah dice esto, 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 con nombre y apellido, ¿sí?, y te comprometas, ¿sí?, a no volverlo a hacer, ¿sí?, cada vez que una persona cae, cada vez más se levanta con más fuerza y se da de cuenta, va despertando, va despertando porque puede ser que la primera caída la persona no se levante, no se despierte, la segunda no se despierte, es como la persona que duerme y que duele profundamente y usted le toca el timbre, y la persona ni lo escucha, toca el timbre, no le escucha, tocó el timbre, tiene que tomar el timbre diez veces para que la persona se levanta, ¿sí?, una persona no se levanta de la noche a la mañana, ¿sí?, puede caer varias veces, varias veces hasta que se levanta, hasta que la alma despierte, no es el cuerpo, hasta que la alma despierte, hasta que la alma razone, ¿sí?, y entre en razonamiento, ¿sí?, pero una persona cuando cae, y eso es lo que vemos aquí, Caín que se entristeció, cambió su semblante, Hashan le dice, enfureciéndote y culpándose a ti mismo, ¿por qué ha decaído tu semblante?, ¿sí?, es decir, ¿por qué te percibes a ti mismo?, te culpa, te enfurece y te desanima, si mejoras tus actos, te elevarás, todavía tienes la posibilidad de actuar de la forma de vida, y si lo haces, te elevarás y lograrás alcanzar un nivel espiritual más alto del que hubieras conseguido, de no haber fracasado, el fracaso nos lleva a alcanzar niveles más altos, más altos, más altos, pero cuando fracasas con una buena actitud, ¿sí?, está bien, está mal lo que hiciste, eso no cambia las cosas, pero ahora voy a que, ya que caí, ya que hice mal, entonces voy a enfrentar este fracaso con actitud buena, a hacer teshuva, a mejorar mi camino, ¿sí?, a comprometerme poco a poco a ir cambiando, porque nadie cambia de noche a la mañana, ¿sí?, a poner más constancia, a ser más responsable en lo que pienso, en lo que miro, en lo que eso, ¿sí?, a tener, ¿sí?, a despertar, a dónde estoy, qué estoy haciendo, Hashem me da vida, me da alimento, me da un hogar, tengo familia, tengo trabajo, ¿sí?, tengo manos, tengo piernas, puedo trabajar, puedo hacer algo, ¿sí?, puedo moverme, puedo respirar, puedo ver agua, ¿sí?, bien, o sea, no estoy en la calle, ¿sí?, no estoy desamparado, ¿sí?, y a pesar de que tenga, ¿verdad?, que estoy como el auto ya un poquito pasado de año, ya que las piezas le suenan, ¿sí?, pero todavía las ruedas caminan, ¿sí?, el motor todavía se mueve, entonces, hijos, uno se levanta, ¿sí?, pero cae en tristeza, en depresión y cosas, eso es lo que quiere el Yesara, ¿sí?, que cambie tu semblante, primero estabas los más bien alabando a Dios, buscando a Dios con una mancha alegría, y de repente el Yesara te tumba y te quedas en el piso, ¿qué pasó con esa alegría?, ¿se desapareció?, ¿sí?, no, tienes que seguir con la alegría, no puedes dejar que la alegría se detenga, no puedes dejar que las fuerzas se descaigan, tienes que mantenerte siguiendo hacia adelante, y saber que el fracaso nos va a llevar a qué, a conseguir más nivel espiritual, elevarnos más y más y más, ¿sí?, si no fuera por el fracaso, la gente no se esforzaba, si no fuera por el fracaso, la gente no pudiera ver sus errores, si no fuera por el fracaso, la gente no pudiera ver que yo tengo, que me puedo levantar cada vez con más fuerza, o sea, el fracaso se transforma en un bien si la persona lo usa para bien, porque cuando el hombre acepta el fracaso con buen ánimo, y la caída con humildad reconoce su bajeza, y que no tiene ninguna posibilidad de tener el signo sin el Creador, y entonces se despierta en él el deseo de empezar a pegarse al Creador. Sin Alcadol no podemos hacer nada, esto, la clase que yo doy, sin Dios no puedo hacer nada, ¿sí?, yo no puedo hacer nada sin Él, eso es lo que uno va dándose de cuenta y va despertando, ¿sí?, pero, ¿qué pasa?, la persona debe saber que Dios, como lo hemos mencionado, al Cien conoce que somos, que tenemos mala inclinación, ¿sí?, y tratar de decir, ay, como verdad, como muy repito, en el cristianismo te enseñan esas cosas, ¿sí?, de que tienes que estar en el piso, que si te caíste, ya fallaste, ¿sí?, ya fallaste, ya Dios está enojado contigo, ¿sí?, ya la gente te empieza a juzgar, ¡mira a aquel que está buscando a Dios o a Jesús! Te bajan tu moral, ¿sí?, te humillan, ¿sí?, ese no es el Dios, verdad, ¿sí?, por eso es que Baruj Hashem, mucha gente está dándose de cuenta que le han sido, le han engañado por mucho, por mucho, por mucho tiempo, ¿sí?, así que por eso, ¿sí?, vemos que la persona, ¿sí?, debe saber, Hashem me ama, ¿sí?, si fracasé, Hashem no dejó de amarme, no, Hashem me ama, ¿sí?, y lo único que tengo que mejorar, Hashem no le dijo en ningún momento a Caín que no lo dejaba de amar, y Hashem no le dijo a Caín, ahora no te vas al infierno, ¿sí?, Hashem no le dijo nada, ni le recordó nada, ni le mencionó nada, solamente lo que le dijo fue, ¿por qué, por qué te entristeciste por haber fracasado?, ¿qué pasó contigo?, ¿sí?, ¿qué pasó?, entonces viene, y después, ¿qué pasó?, con esa tristeza le cogió odio o resentimiento, envía a su hermano y terminó haciendo todo lo contrario, que Hashem deseaba que él hiciera lo contrario, que hiciera cosas buenas y le sacara el mejor provecho de ese fracaso, no, él quiso, ¿qué?, tomar la iniciativa diferente, ¿sí?, así que, el resultado es que no solamente la persona se salva de perder su voluntad, ¿sí?, y las ganas de seguir adelante, sino que además se fortalece para hacer más buenas acciones y logra niveles y ventanas espirituales que a lo que no pueden llegar a aquellos que tienen éxito con facilidad, ¿sí?, muchas veces cuando la persona tiene, ¿verdad?, que dice, ah, yo mando mi vida, es una persona que es la más que tropeza, y la más que va a ser más pecado, y la más que va a tropezar, la más que va a ser infeliz, y la más que va a ser llena de dolor, de sufrimiento, ¿por qué?, porque la persona sola no puede dirigirse, ¿sí?, la persona misma, somos creación, ¿sí?, somos un ser creado, son nosotros sin un guía que es a cada grupo Hashem, no podemos, ¿sí?, si Él no nos ayuda con el Yeshara, nosotros no vamos a poder tampoco, ¿sí?, por eso es que vemos que en las religiones, ellos están caídas, cada vez están caídos, caídos, porque no tienen a nadie que los ayude, ¿sí?, vemos que tienen sus jóvenes, sus niños, que cada día están en drogas, haciendo cosas barbarias, y haciendo cosas que no están correctas, ¿por qué?, porque los maltratan, porque esto, porque los tienen que maltratar, significa, les ponen a un Dios falso, ¿y cómo ellos se van a apoyar?, eso, poner una soga, ¿sí?, invisible, la persona no tiene dónde agarrarse, ¿sí?, así que cuando el hombre reconoce su nivel espiritual, y sabe que hay cosas que no pueden cumplir por el momento, solo entonces su trabajo espiritual comienza a ser recto y agradable, y así logrará corregir todo lo que le hace falta, así que de este modo no se acusa, no cae en la tristeza, ni en la depresión, ni en la desesperación, además se ahorra los sentimientos de culpabilidad y odio hacia sí mismo, que lo paraliza, que son el producto de la mala inclinación que desea derrumbarlo, así que la persona debe saber que la queja principal del creador se debe a que está triste, a que no reconoce su lugar, que no puede dominar su mala inclinación sin la ayuda del creador, y que todo lo que le queda es solo comenzar a rezarle a él, pidiendo su ayuda para la próxima vez, así que acuérdate bien de esta regla, el creador sabe que no puedes vencer la mala inclinación sin su ayuda, todo lo que él espera de ti, es que lo sepas, y que aprendas de tus caídas que no puedes sin él, así podrás comenzar a estimularte, a rezarle, y a pedir su ayuda, solo por una razón el creador se enoja contigo, que no te despiertes a ver esto, y que te quedes con la herejía, que puedes hacer algo sin él, lo que es la causa de tu autopersecución, que te lleva a todos tus sentimientos de culpa, así que por consiguiente, despiértate, consagra por lo menos una hora entera cada día, a rogarle al creador, que te ayude a vencer tu mala inclinación, de aquí en adelante, y pon en marcha, así que lo único que desea en este nuevo mes, en este mes final, antes de comenzar Rosh Hashanah, es que no es que nos estemos culpando, y nos estemos persiguiendo, sino que hagamos, aceptemos nuestra responsabilidad, hicimos algo mal, hicimos algo fuera de la toira, que causamos realmente, los daños, a nosotros, y a otras personas, y que las confesemos, y que pongamos un plan de trabajo, para que no volvamos a hacer las cosas, que deseemos ir pidiéndole su ayuda, y que nos acerquemos cada día más, con buen optimismo, y con buena fe, y que podamos desarrollarnos con el miná, podamos desarrollarnos con bitajón, y que podamos decirle gracias a Cabrujú, por un nuevo año más, que a Cabrujú me los cuide, y nos veremos más tarde, con esta noche tenemos Shibur, así que los espero, Barujatado, Noi, Leolambae, Amén, Le damos un grasa a nuestro amado Rabino, Shalom Arush, y a todos ustedes por su participación, que a alguien le otorgue larga vida, tanto a Rabino, como a todos ustedes, hasta entonces.